Hola a todos, venimos a explicarnos ahora la residencia de la nueva especialidad de psiquiatría de la infancia y de la adolescencia. Nosotras somos Esther Pujal, que es residente de cuarto año aquí en el Hospital Clinic, que está haciendo el trayecto a la psiquiatría infanto-juvenil. Y yo soy Inmaculada Baeza, que soy tutora de residentes de psiquiatría, pero que trabajo en el servicio de psiquiatría infanto-juvenil desde hace muchísimos años. Está también con nosotras, pero no físicamente aquí, sino en su casa, la doctora Luisa Lázaro, que es la jefa de servicio. Entonces, bueno, para poderos explicar lo que vosotros queráis respecto a la nueva especialidad, que como sabéis, pues hay solamente 20 plazas en toda España, aquí en Cataluña nos han dado tres, y uno de los hospitales somos nosotros. Entonces yo un poquito para explicar, nosotros somos un hospital que tenemos un servicio de psiquiatría infanto-juvenil como sección desde los años 80, como servicio desde los años, principios de los años 2000. Tenemos mucha tradición en ver pacientes en la clínica de la psiquiatría infantil, en investigación. Y bueno, pues ahora hemos generado este itinerario formativo un poquito siguiendo el POE que ha salido ahora en febrero y que veis aquí con las nuevas rotaciones, ¿no? Como se ha estructurado siguiendo un poquito la especialidad, ¿no? Que sería lo que veis aquí, ¿eh? Un poquito, pues las rotaciones comunes de psiquiatría general y de psiquiatría infanto-juvenil, que serán el R1 y el R2, con alguna pequeña adaptación a psiquiatría infanto-juvenil porque, por ejemplo, hay la rotación por pediatría en lugar de la rotación por medicina interna, ¿no? Pues esto es así un poquito más adaptado a la edad de los pacientes que veremos, pero básicamente son las mismas rotaciones de R1 y R2. Y después ya la especificidad de psiquiatría de la infancia y adolescencia de R3 al R5, como veis aquí, con la sala de hospitalización, tres meses, el hospital de día nuestro comunitario cinco meses y los específicos que tenemos también, el CESMIC, que al final son cinco meses de R3-R4 y seis meses de R2. Los programas específicos como el TCA, cuatro meses, el programa específico de URTEA, de la unidad de TEA que tenemos también, el programa específico del programa de psicosis incipiente de R4 y luego R5, pues ya veis, dependiendo un poco de los intereses, pues se puede rotar por perinatal, que es la unidad que tenemos en la maternidad que den a los bebés, la hospitalización domiciliaria, ¿no? La unidad de TEA o la unidad de conductas adictivas y también la rotación externa, ¿no? Los cinco meses de rotación externa. Entonces, este os puede explicar un poquito, ¿no? Su experiencia ella ha hecho la modalidad anterior, ¿no? Que es la modalidad general y el último año que ha hecho de infantil. Entonces, bueno, yo, sí, es un poco distinto a la especialidad que vendrá porque son cinco años. Yo puedo hacer este último año de infantil y he rotado por el FESMIC. También hospitalización a domicilio que, bueno, no sé cuántos hospitales tienen, pero es el servicio donde estoy rotando ahora que ofrece, pues, bastantes ventajas en relación a los ingresos agudos, se ve la dinámica familiar y, bueno, está bien porque también nuestro hospital, pues, ofrece esta rotación que yo creo que tiene bastantes ventajas y que se aprende mucho. Luego también me queda la rotación de perinatal, que también es algo que tiene, bueno, en relación a otros hospitales, ¿no? Creo que no tienen servicio de perinatal, que se trabaja mucho con el vínculo madre-bebé y, bueno, todavía tampoco puedo decir mucho, ¿no? Porque no rotaré los siguientes meses. Pero, bueno, lo bueno de este hospital también yo creo es que está bastante todo centralizado aquí, que, bueno, ¿no? Tanto las consultas externas como hospital de día, como hospitalización a domicilio, pues, están en el mismo edificio y, bueno, por lo que he visto yo, pues, facilita bastante la comunicación entre los distintos dispositivos, las derivaciones, las reuniones y, bueno, considero que es algo positivo. Luego también, pues, a nivel de investigación, si os interesa la investigación, se favorece y se incita mucho, pues, a poder, ¿no? Empezar proyectos, a ver casos clínicos, ves, bueno, casos muy distintos y complejos, lo que está bien, pues, a nivel formativo, si quieres dedicar la psiquiatría infantil. Y también, bueno, sabiendo que están creciendo distintas unidades, ahí, como había comentado la doctora Baeza, pues, ahí la unidad de TCA, el programa de urtea, de niños con autismo, el de psicosis incipiente y el de conductas adictivas. Entonces, sí que es verdad que a mí me ha dado poco tiempo, ¿no? En este año de poder rotar por todos los dispositivos, pero en cinco años está muy bien porque podréis, yo creo, por el itinerario que he visto, pues, tener un tiempo considerable en cada dispositivo, luego ir, ¿no? Ganando también un poco de autonomía para ir llevando pacientes y el último año, pues, ya empezar a ver, ¿no? Las distintas, los distintos equipos más especializados para ir viendo también, ¿no? De qué usa más dentro de la psiquiatría infantil. Si me permitís, mi idea era conectarme al principio, estar unos minutitos y luego desconectarme, ¿eh? Para dejaros ampliamente a vosotros que comentarais lo que quisierais con respecto al servicio. Pero, bueno, ya veo que habéis comentado lo que iba a decir, ¿eh? Pero, de todas formas, ya que estoy aquí y antes de desconectarme, pues, nada, muy brevemente explico por qué estoy aquí en este momento, siendo un jefe de servicio que no era, no es lo más apropiado que esté el jefe de servicio. Pero, bueno, yo quería saludaros, quería deciros, como muy bien ha dicho Inma, que este año es el primer año, ya todos lo sabéis, que va a haber esta especialidad, psiquiatría infantil y de la adolescencia, una especialidad que llevábamos muchísimos años, los psiquiatras que nos hemos dedicado a este campo, pues, detrás de ella y que, por fin, pues, se aprobó hace poco más de un año. Y que, bueno, pues, hay tres plazas en toda Cataluña y 20 en España. La plaza nuestra, la plaza del Hospital Clinic, pues, tiene, yo creo que muchísimas ventajas y alguna pequeña desventaja. Entonces, como queremos ser, pues, honestos de entrada y deciros todo, os lo explico yo en dos minutos. Si se puede poner la diapositiva, no sé si es posible. A ver, como ya sabéis todos, este es el Hospital Clinic, es un hospital de adultos. Lo que pasa que desde hace muchísimos años, desde hace más de 30 años, pues, tenemos, bueno, la tradición de hacer psiquiatría para el niño y el adolescente, ya digo, desde hace 30 años, se empezó con unas consultas externas, dos consultas de, bueno, de un profesor dedicado a esta disciplina, que fue el doctor Toro, que ha sido, digamos, el profesor de todos nosotros. Y se empezó con trastornos de la conducta alimentaria. Posteriormente, esto fue una sección que estaba incluida dentro del servicio de psiquiatría de adultos. Y desde hace aproximadamente unos 15, 18 años, pues, es un servicio de psiquiatría infantil y de la adolescencia muy amplio. Ha ido creciendo enormemente en los últimos años. Actualmente somos 40 profesionales entre psiquiatras y psicólogos clínicos, aparte de todos los profesionales de enfermería, trabajo social, educación social, etcétera. Todas las disciplinas que son afines a la salud mental. Como ya sabéis, va a haber como, hay como dos troncos, ¿eh? Los dos primeros años que son comunes para psiquiatría general y para psiquiatría infantojuvenil. Y los hemos establecido así. Hemos empezado para todos, tanto para los psiquiatras generales como para los psiquiatras infantiles, con una serie de rotaciones que van alternando infantil y adultos. Empezamos con tres meses de infantil, tres meses en la sala de infantil y tres meses en la sala de adultos. Un mes de neurología general, dos meses de pediatría. Los de adultos harán medicina interna y luego hacemos interconsulta de psiquiatría. Este hospital es muy puntero en interconsulta de psiquiatría de adultos, pero en interconsulta de psiquiatría de infantojuvenil, como os decía, al no ser un hospital pediátrico, pues somos, digamos que es nuestra rotación que podría ser un poquito más floja de momento. Pediatría, sí que tenemos un centro aquí asociado de un centro de un área básica de salud que está nada cruzando la calle, que es el área básica de salud de pediatría, donde se hará esta rotación. Y la interconsulta la estamos montando actualmente para poder realizar una rotación de psiquiatría de enlace interconsulta mejor, o sea, bueno, pues con todas las características que solicita el BOE. Pero ya digo que sería, digamos, el punto más débil al ser un hospital de adultos. Pero todo lo demás, llevamos muchísimos años ya con todos los programas especiales de TCA, de urtea, de conductas adictivas, psicosis incipiente y pirinatal. Entonces, yo lo que os quería decir es que quien quiera hacer una interconsulta psiquiátrica infantojuvenil más específica o ahondar un poco más en este tema, es una posible rotación de programa específico. Entonces, lo que se haría es o bien sustituir uno de los dos programas específicos no obligatorios, que serían el de psicosis incipiente y el de pirinatal, por una rotación de psicosomática y psiquiatría de enlace interconsulta, que se podría hacer preferentemente en R4, porque sería una rotación externa al hospital, nosotros solicitaríamos una rotación en otro hospital, o bien se podría hacer dentro de la rotación externa. Pero si se quiere guardar la rotación externa de cuatro meses del último año para algún otro programa específico en el que se tenga especial interés, el residente tenga especial interés, pues esto tendríamos que modificar uno de los dos programas específicos que ofertamos aquí. Es decir, se podría llegar a hacer a costa de suprimir uno de los otros dos programas específicos no obligatorios. Entonces, yo ya dicho esto, me retiro y os dejo a vosotras para todas las preguntas y todas las dudas y los comentarios que quieran hacer los posibles residentes que puedan un día llegar a nuestra unidad. Así que, bueno, saludos a todos. Gracias. No sé si tenéis preguntas. A ver, estos son preguntas para nosotros. Sí, vale. Dice, hola, ¿cómo serán las guardias junto con PIR y MIR de adultos o SOL? Claro, las guardias solos no se hacen. Nosotros tenemos las guardias de psiquiatría infantil de la infancia y adolescencia, que son las guardias que hacemos solamente los adjuntos de momento y que son guardias de día. Son guardias que hacemos los laborables de nueve a ocho y media de la tarde y los festivos de nueve a siete. El resto de la guardia infantil la cubre la psiquiatría general, por decirlo así. Entonces, pues las guardias de la nueva especialidad de psiquiatría infanto-juvenil serán los seis meses obligatorios de medicina interna. Luego el R1 y R2 entendemos que haremos guardias de psiquiatría general y a partir del R3, que serán las guardias de psiquiatría de infancia y adolescencia, que entendemos que serán acompañadas con el adjunto al principio y luego puede ser que sean, como hay que montarlo. Sí que hacemos con un adjunto localizable. Actualmente lo que hacemos en el residente de psiquiatría, el R4 hace guardias solo con un R3 y con un adjunto localizable. Esto es como hacen los R4, ¿no? Como Ester. Entonces entiendo que cuando llegue uno a R5 podría hacerse el mismo sistema. Esto lo entiendo yo, pero no se ha montado todavía porque no hemos llegado, pero entiendo que se podrían hacer las guardias de R5 con un adjunto localizado. Hasta entonces tiene que ser guardias supervisadas con un adjunto de presencia física, ¿eh? Como marca el BOE y todo. No sé si hay más preguntas. Bueno, comentar de las guardias, ¿no? Que sí que se parte la noche. Sí, esto lo hemos dicho. Yo creo que la mayoría de vosotros estáis en la otra anterior. Entiendo, si alguien quiere alguna pregunta, pero para no repetirnos como a las 10, tenemos que cambiar de especialidad. Si tenéis algunas otras preguntas. Porque los compañeros de, ¿no? Me hemos hecho antes la mayoría. Sí, más bien. Disculpenme, no sé si ya lo he explicado. A ver. Serán 5 años, ¿sí? Mientras que psiquiatría. Todas son 5 años, no. En el hospital clinic, en los hospitales que tenemos la especialidad de psiquiatría de la infancia y la adolescencia, las dos especialidades pasan a ser de 5 años, ¿eh? La de adultos y la de infanto juvenil. Los dos primeros años son comunes para las dos, con alguna pequeñita variación adaptada a la edad, pero son comunes. Y lo que hacen la especificidad son el R3, el R4 y el R5. Que son los programas específicos. Todo el mundo 5 años pasa ahora. Es importante que os leéis el BOE de las dos especialidades, ¿eh? Porque ha habido muchos cambios. El último BOE que teníamos era del 2008 y ha habido muchos cambios. Se ha dado un peso importante al principio a las áreas comunes, ¿no? Como la medicina general, que ahora tenemos que hacer guardias obligatorias. Hay un peso importante de la psiquiatría comunitaria, que antes estaba un poquito más basado en la hospitalización al principio, ¿eh? Para atender al paciente agudo. Esto ha cambiado. Ha cambiado también la manera de evaluar a los residentes. Todo esto es importante que lo leáis, que luego nosotros lo tendremos que poner en práctica, ¿no? Pero sí que es importante que conozcáis la teoría. Sí, no sé si tenéis otras preguntas. No sé si tú tienes alguna cosa. Nos quedan cinco minutos. No sé si hay alguna cosa para comentar. Es que no sé cómo hemos hablado antes, ¿no? Del tema si se puede vivir en Barcelona con el sueldo. Hemos hablado antes del ambiente en el hospital, como es, ¿no? Que a veces tenemos fama de competitivos. Pero no, el ambiente entre residentes es muy bueno. Mucha, ¿no? Mucha buena convivencia, cenas, ¿no? Nos juntos vamos a comer con residentes. Bueno, en general, bien, yo creo. Se propone también eso, bueno, que cosas que van surgiendo, ¿no? A nivel de dudas, el poder ir a congresos. Aquí, en el hospital, si eres primero autor de un póster, te puede financiar un congreso al año. La inscripción, ¿no? La inscripción. Bueno, es un hospital que, si uno quiere, puede dedicar una parte de su tiempo a investigar. Si a uno no le interesa, pues tampoco, no le hace falta que lo haga. Pero al que le interesa, tenemos mucha oportunidad en psiquiatría infantil igual. Creo que tenemos una muy buena unidad de TOC en investigación, en psicosis, en TCA. Bueno, tenemos una serie de direcciones, ¿no? En investigación también. Bueno, pues toda una serie de ventajas, si te interesa venir para acá, sí. Es que se han necesitado conformarse en psiquiatría infantil juvenil. A ver, sí, primero cogen adultos. Bueno, nosotros pensamos que yo, al menos particularmente, yo creo que las leyes están para hacerlas. Luego se pueden saltar. Esto es como si hay la especialidad de psicología clínica y luego se cogen a psicólogos que no tienen la especialidad PIR. Bueno, cada uno en su centro de trabajo hace lo que quiere, entiendo yo. Que se hace la especialidad para que todo el mundo, que a partir de ahora se dedique a la psiquiatría infantil, tenga el título de psiquiatría infantil. Los anteriores, los mayores, pues hemos tenido que acreditar una serie de años o habrá que hacer un examen. Pero a partir de ahora que hay las dos líneas, entiendo yo que todo el mundo tendrá que cumplirlo. Pero, pues no lo sabemos. Es difícil, ¿no? Porque normalmente primero empiezas con la parte más de psiquiatría. Y luego, pues vas viendo si te gusta la psiquiatría infantil. Claro, yo también, ¿no? O sea, al principio entré sin pensar en psiquiatría infantil. Y luego me fue gustando. Entonces, fui, elegí este itinerario. Tener en cuenta, bueno, pues que infantil sí que se tiene mucho más en cuenta, ¿no? Todo lo que es a nivel social, el ambiente familiar. Se trabaja mucho más con trabajo social, psicología. Y, bueno, pues a diferencias, ¿no? Del adulto, pues que también es mucho más variable los síntomas, ¿no? Y es más difícil establecer un diagnóstico. Hay que tener, ¿no? Una mirada más dinámica porque a veces va cambiando. Sí, el periodo del desarrollo es muy importante. Claro. Yo os diría que si tenéis cualquier duda, escribirnos, ¿eh? Claro. Pues como Esther, ¿no? Nosotros somos psiquiatras generales que nos hemos dedicado a la psiquiatría infantil. Bueno, pues porque te gustan los niños, pues porque las, ¿no? Pues esto, la interacción con la familia. Bueno, cada uno en un momento, pues la oportunidad. Pero sí que es verdad que te tienen que gustar los niños. Y las familias. Las dos cosas. Exacto. Las dos cosas. No pensar que solo vas a ver niños. Hay que ver adultos porque los niños tienen papás, mamás, tutores legales, educadores, etc. Y es un momento mucho más, o sea, más precoz que yo creo que también, ¿no? Pues el impacto de una intervención en una edad temprana es mucho mayor, ¿no? Cuanto antes se haga un diagnóstico de una intervención. A nivel de tratamiento, yo creo que es una oportunidad, ¿no? No es lo mismo tratar a los 14 que tratar a los 30, ¿no? Pues tienes, no, el cerebro es mucho más plástico, podemos ayudar más. Pero te tiene que gustar toda esta interacción. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, si queréis, yo os dejo mi mail, ¿no? Nos dejamos los dos mails. Si van apareciendo preguntas. Y cualquiera, pues nos podéis escribir y os contestamos a nivel privado. Y si podemos ayudaros, pues perfecto, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, pues vamos a hacer esto. Vamos a intentar escribir en el saldo dos mails, ¿eh? Gracias a todos. Adiós. Muchas gracias, Salma, adiós. Gracias.